Aún no sé nada de ti, pero alguien me dice que eres tú Las leñas de mi vida, mi existencia y creo que es un poquitito más Solo un besito te robé la disco, aunque no ha pasado más No sé qué rayos pasa en mi interior que no te dejo de pensar ¿Cómo? Ay, esa hoja de eso que se metió en mi alma Ay, borracho beso que me viene cantando Ay, bendito beso que me tiene enamorado Una química que paraliza todo y me envuelve más y más Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Ay, borracho beso que me cambió la vida Ay, esa hoja de eso que se metió en mi alma Y por ese beso hoy vive enamorado Ay, bendito beso que me tiene cantando Ay, bendito beso que me tiene cantando Y por eso que se metió en mi alma Ay, bendito beso que me tiene cantando ¡Oye, Pao! ¡Adiós! ¡Oye, Pao! 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 ¡Oye! ¡Oye, Pao! ¡Oye!